11 menos 20 de la noche, si querés ser el caso de fonoterapia de hoy, escribí la palabra FONO al WhatsApp de POP 116404-115, escribí FONO al 116404-115, te pegamos un llamado y elegimos entre los tres casos más potentes a uno que va a ser el ganador. Usamos en Twitter numeral cuerno pop, numeral cuerno pop, si querés tuitear, acordate que hoy vamos a elegir de nuevo al tuitero o la tuitero estrella por un montón de premios, numeral cuerno pop, fotos de televisores apagados, fotos de carteles que digan yo no soy careta, yo escucho numeral cuerno pop, numeral cuerno pop, gracias a todos por estar del otro lado y gracias al Torito. El mejor lugar, el mejor restobar, parrilla de Palermo es el Torito, está en Uriarte, Nicaragua justo enfrente de POP 115, tienen pizza, cervecería, picadas, comidas caseras y lo mejor, atendido por sus dueños. Está en Uriarte, 1901, esquina Nicaragua, pedí el delivery al 2047-0521, 2047-0521 o al 477-49228, 477-49228. Si llamás de parte nuestra, una atención especial de los amigos del Torito. Qué genios que son, me acabo de comer una torretilla. Me mandaron el chorizo mariposa que les había pedido hace un rato. Mira, ¿te gusta el chorizo mariposa? Me encanta, 477-49228, 477-49228. El 9 de julio va a haber locro criollo en el Torito. Oh, ya me voy a notar. Y el feriado del 8 de julio está abierto, ¿ok? Perfecto. Así que ya todos saben, el Torito, acá enfrente de la radio, Uriarte y Nicaragua, este aplauso es para el Torito, loco. ¡Grande Torito! La mejor comida de Palermo la tiene el Torito. ¡El Torito! Sí, señor, todo el mundo a llamarlos. Señoras y señores, es el momento de recibirla a ella. Ella es mujer. Esto no es un personaje, ¿eh? No, no, no. Ya lo aclaramos. No da su identidad porque no quiere que la vayan a apedrear las otras mujeres, piratas como ella. Pero va a abrirle los ojos a todos los cornudos. Bien. Recibimos a la Gurú Corneta en la Trasnoche de Pop. Con este aplauso, bienvenida a Gurú Querida. Hola Héctor, hola Vero, ¿cómo están? ¿Cómo estás, hermosa? Bueno, Gurú Querida, no vamos a dar tu nombre. Fede. Perfecto. Bien. ¿Podés dar fe de que lo que vas a decir es real? Mucha fe. Mucha fe. Mucha fe. ¿Vos te considerás una auténtica pirata? Sí, la verdad que sí. Bien. ¿Actual o expirata? Porque eso también es muy importante. Y pirata no se deja de ser nunca. Ah, mirá qué interesante. Mirá qué bien. Buen dato, ya estoy anotando. Eso me gustó. Bien, perfecto. Bueno, ¿se olfatea el pirata? ¿Uno lo detecta así a simple vista o no? Y mirá, hay formas y formas. El hombre es mucho más fácil de olfatear. ¿Vos te das cuenta si tu hombre te engaña, te das cuenta al toque? Sí. ¿Por qué? ¿En qué te das cuenta? Danos algunos tips en los que te darías cuenta. Actitudes, por ejemplo, a ver, típico, el hombre sale con otra mina y se va en el auto. Llega, lo primero que hace, aspiradora. Aspiradora, llega el auto al lavadero. Anoten. Ok. Auto al lavadero. Aspiradora. Van a otra ciudad o a otro barrio. Sí. Por el tema, si te llega a conocer alguien, dichos, en la parrilla del auto. También, auto al lavadero. Ah, mirá cómo sabe. Ah. Esta, vos sos la pata de lana, querida. Vos sos la amante. Tú te lo que contás, lo hace el chabón que sale con vos. Eh, eso es lo que yo trato de hacer cuando quiero que la persona que sale conmigo, tiene mujer, quiero que se entere, hay que hacer eso. Por ejemplo, ¿dejarías caer en el auto de la puerta del acompañante al costado para que él no se dé cuenta tu rush? Como, uy, se me cayó el lápiz labial. ¿Quedó en el auto? Eh, mirá, llegué a hacer algo peor. Dejé mis las llaves de mi casa. Ah, querida, sin códigos total. No, 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 no. Sin códigos. Terrible. Bueno. ¿Y cómo remaron esa situación? Ahí es cuando pasamos a la parte donde te terminaste enamorando y querés que te separe y así. Ah. Vos te enamoraste del flaco. Te comiste un chabón casado. Te enamoraste del chabón y querías que el chabón se separara. Perfecto, un año entero comiéndomelo. Un año entero. ¿Te rendía? Estamos hablando con la Gurú Corneta, quiero decirle a la gente que acaba de llegar. No es un personaje, ¿eh? No, no, no. Solo que nos da su nombre por motivos obvios, ¿no? Gurú querida, ¿te lo comiste un año entero al chabón? Un año entero. Y yo tenía pareja. Ah, bueno. ¿Tu pareja nunca se enteró? No, jamás. ¿Cómo hacías para estar con, digamos, cómo hacías para rendir con los dos? ¿Con tu pareja actuabas? No, no sé si actuaba. En realidad, estar con mi amante me motivaba a estar con mi pareja. Sí, en realidad estaba con mi pareja y pensaba en mi amante. Ah. Estabas con tu pareja y estabas pensando en tu amante. Y sí. ¿Y después? Cuando terminás enamorando, sí, cuando es una aventura, no. ¿Era mejor el amante sexualmente que tu pareja? Sí. ¿En qué sentido? En todo. En el sentido de que llega un momento que la realidad es que todo es más lindo con el amante. A ver. La pareja está en la rutina y sexualmente es mucho mejor. A ver. ¿Cuándo el amante ya no divierte para ser amante y uno pretende que sea su pareja? ¿O en realidad el amante siempre está bueno que tenga ese lugar? Siempre tiene que tener ese lugar. Porque la realidad es que llegó un momento en el que yo veía que él se estaba por separar y yo después dije, no, no quiero. O sea, yo siempre lo que quise lo tuve. Entonces. ¿Vos pusiste el ojo en un chabón que te gustó y te lo terminaste comiendo siempre? Sí. Siempre. ¿Nunca pasó que tiraste la bala y quedó ahí, fue un tiro desperdiciado? ¿Nunca pasó? No. Bueno. Eso es interesante. ¿Cuál es tu técnica de seducción, gurú corneta? Eh, muchas. No sé, si me das cinco minutos menos, un minuto, entro por el, o sea, digamos, hablando. ¿Cómo? Te entra. Dale un minuto y te entra. ¿Cómo, cómo? Pará, pará, pará. ¿Te gusta un chabón? Pero hagamos el ejemplo para que la gente que esté escuchando. Es la gurú corneta, él está diciendo tips. Repudiamos, obviamente, lo que está diciendo, ¿no? No, sí, claro. Pero hay que aprender en la vida. De todo se aprende. Sí, claro. Un chabón te gusta. Vamos a poner el ejemplo en un boliche. No, en un boliche no que ves un quilombo. En la calle. Un chabón te gusta y lo ves, pasás por un bar y el chabón está solo tomando un cafecito. Yo creo que el chabón me mira. El chabón te mira, te mira el culo, te mira la cola, te mira todo. Sí. Yo sé que me mira, yo sé que paso y me mira. Y vos... Yo siempre lista para la ocasión. O sea, vos sos de las minas que entras a un lugar y decís... O sea, tenés claro que cuando ingresaste todo el mundo te miró. Y de los que te miraron vos decís, a ese le voy a dar y a ese le das. Sí. Bueno. Sí, sí, correcto. Está muy buena la técnica. Digo, porque a veces es difícil, a veces a algunas mujeres les cuesta abordar a la pareja que quiere, o al hombre que le gusta, o a la mujer, ¿por qué no? Y estaría bueno que nos des algún... ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que observar al contrincante? ¿Cómo le entras? ¿Qué le decís? ¿Cómo le entras? Y ya con una mirada bien seductora, al tanto. El tipo entiende que de ahí... Te lo comes con la mirada, lo mirás al chabón y el chabón te levanta a la vista y vamos a suponer esta situación en un bar. Y el chabón te dice, sentate, sentate, sentate. Tengo media horita para entrar al laburo, sentate. ¿Te sentás? Te siento y empiezo a hablar. ¿Y qué decís? Y ahí empiezo a interactuar. Ponele que el chabón te tira, el chabón te tira, qué linda que sos, qué haces sola por acá, no sé, alguna de las frases trilladas, qué haces vos. Salí a caminar, estoy cansada del laburo, vos, bueno, la comienza a hablar, y ahí, de una, estás solo, y bueno. ¿Pero vos, si el chabón te gusta, le bajás la caña ahí? Es que, ¿para qué tantas vueltas? ¡Ah, bueno! Muy bien, no, estamos bien, porque hay que ir al frente, está bien. Están pidiendo la gente fotos de la Gurú Corneta, perdóname, Gurú. Están pidiendo fotos por el Twitter, numeral cuerno pop, numeral cuerno pop. ¿La Gurú puede mandar una foto sin que se le vea la cara? Sí, claro, por supuesto, si se anima, Gurú, ¿te animás? Una foto sin que se le vea la cara. Tiene que ser una foto que no haya subido nunca. Bueno, ¿te podés sacar una foto y mandarla con el, no, no es de Twitter, mandala al WhatsApp, 116404-115, y la posteamos nosotros? Dale. Para que la gente vea. Ahí va. Porque el cuerpo también es un arma de seducción, me imagino. Y sí. La realidad es que sí. Sí. Igual yo conozco gente que por ahí no tiene el cuerpo de las telenovelas, y mamita, agarrate Catalina, ¿eh? Porque tienen el arma de seducción, por ejemplo, la palabra para mí es muy importante. Los buenos olores. Los buenos olores, por favor, bañense. Se los pido, por favor. Que es muy importante. Los buenos olores. ¿No es cierto, Gurú, que si no se bañan es desagradable? No, no, porque son perfumes. Claro, el olor de estoy volviendo del trabajo, apiñada en el subte, bañate, gorda. Hay otro tip, por ejemplo. A ver. Hombre que quiere que el novio de, digamos, de la pata de lana se entere. Sí. Yo tengo pareja, estoy saliendo con un flaco. O sea, un buen perfume, llevo a mi casa con el perfume de hombre. Ajá. Que la tenés que pensar antes. Sí, claro. Por eso la mujer siempre, por eso es más difícil que nos descubran a nosotras, porque el hombre no llega y te dice, ay, tenés olor a perfume. No, eso es muy de mujer. Claro. Ará, flaco, tenés olor a perfume de mina. Entonces, la mujer que tiene, lleva el perfume en la cartera, lleva el maquillaje, nunca va a llegar desalineada en la casa. Claro. Claro. Eso es importante. Por lógica, el auto nos pone el hombre, no lo pasa a buscar. La mujer no pasa a buscar al flaco. Es algo que esté muy necesitada. Alguna vez, estamos hablando con la gurú corneta, ¿eh? Es la, es, los comentarios en Twitter son, te los voy a leer en tiempo real. Alta zorra, esta gurú va de frente, cero vueltas. Esta gurú tiene más manoseada que un libro de braille. Queremos fotos de esta gata, dice Jesús. Justo que, ¿cómo, cómo? Repudiamos todo lo que dice. ¿Qué le pasa a esta mina? Pregunta. O sea, también generás odio en algunas mujeres, lo sabes, gurú, ¿no? Sí, odio. Bueno, hay otras que dicen, la gurú es una genia, por ejemplo, Lorena, que dice que da armas de disocución y a bañarse. Pero sí, es bueno ese consejo, porque la verdad es que los olores son importantes a la hora de entablar una relación. Perdón, entablarla y sostenerla. No, porque ya me tenés. Eso, tenérmelo es importante, ¿eh? Es muy, es muy importante. La verdad que sí. Porque si vos, porque ya, porque ya las tenés, no te bañás, no estás bañado. Pero estás obsesionada con eso, te debes haber, te debes haber comido un chasco vos, Verónica. No, digo simplemente, aclaro que por favor. Acá dicen que, están diciendo, en esta radio, en este programa hay mucha sommelier de glande. No, ¿quién es? No sé, lo están diciendo por Twitter. No sé que lo dicen por vos. No, 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 yo lo que pasa es que soy una persona que observa mucho. Hay que bañarse, hay que estar alineado. Las mujeres, yo tenía una conocida, ¿qué sabés lo que decía? Ella tenía siempre en su cartera un desodorante de hombre. ¿Cómo? Sí, entonces le digo, ¿pero por qué? Sí, te lo conté una amiga esto. No, de verdad, es una amiga del secundario. Dale, dale, Vero. ¿Por qué llevas el desodorante de hombre a la cartera? Y entonces me decía, porque yo tengo una teoría, el perfume del hombre está hecho para que le guste a quién? A la mujer. A la mujer. Y a mí el perfume del tipo me calienta mucho. Entonces, yo tengo en mi cartera un desodorante de varón y cada vez que tengo ganas, me mando el desodorante y me activo. Siente el olor del hombre. Esa no tenía problema, Gurú. No tenía nada que explicar porque andaba con olor a tipo todo el día. Claro, encima viva. Se activaba y encima era viva en ese sentido. Yo ni lo que me pongo perfume del tipo. Claro, exacto. Exactamente. Albal, otra de las realidades. A un hombre le miro todo. Lo miro de la punta del pelo a la punta de los pies. Sí. Le miro la boca. Sí. Y me habla. Y tiene el miedo, no. Puede ser muy lindo lo que sea. Ay, sí. Los dientes tienen que estar lavados también. Los dientes tienen que estar, punto. En la media de las posibilidades. Pero, Gurú, ¿y vos asegurás en el aire que si te propones estar con un hombre aunque sea casado lo lográs? Que todos caen ante tus encantos. Sí, obvio. No, no, vos digo, vos sabés que le gustás. Aunque el chabón esté casado, sabés que algo le activás. Sí, yo sé que le activo algo. Él me tiene que dar un mínimo calce para que se dé cuenta que yo no. A ver, si el chaco me gusta, me calienta y quiero salir, nada más. La realidad es que no voy a decir nunca nada. O sea, va a morir en mí. Claro. Un brindis por todos los hombres que nos comimos, las mujeres, nunca nadie se enteró. ¿Cómo dijiste, querida? Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo fue la frase? Si hagamos un brindis para las chicas, por todos los flacos, que nos comimos alguna vez, nadie se enteró. Mirá. Qué barbaridad. Hay muertos que los tenemos en el placar y solamente... Ah, rapidita, rapidita. Vos, Gurú, una consulta, ¿no? Digo, vos decís que el tipo es más de contarle a los otros tipos y que eso también lo condena y que las mujeres se lastran a todo el equipo de fútbol y no se lo cuentan. ¡A nadie es! Obvio. Esta no se come ni un pescado, Héctor, dice Alicia. Hay mujeres que no te creen, Gurú. ¿Qué es lo que pasa? Mejor para ella, te voy a decir. Yo no repudio nada y banco a la Gurú, le bajo al pesebre y la dejo seca. Es muy fuerte. Es muy fuerte, no siga leyendo. Es muy fuerte. Siga leyendo. Numeral, cuerno, pop. Muy fuerte lo que está contando la Gurú. La Gurú sin vueltas, te mete el auto en el garage. Numeral, cuerno, pop. La Gurú me está engomando. Bueno, muy fuerte los tweets. ¿Qué decías, Gurú? Hablando de meter el auto en el garage, yo lo hice. ¿Qué hiciste? Yo tenía novio, salía con un flaco, lo metía dentro del auto, el asiento de atrás, lo acosté, llegué a mi casa para que nadie vea porque mi novio venía todos los días a mi casa. Llegué a mi casa, abrí la reja, abrí el garage, entré el auto, cerré la reja, cerré el garage, metí al saco en mi casa, hice lo que tenía que hacer, hice de nuevo lo mismo, que al principio lo llevé. Hermoso. Ah, pero es a domicilio. Es con servicio completo, querida. Delivery. Mirá qué bien. Esta Gurú tiene más puestas de espalda que Martín Caradajean. Epa. Epa. Tremendo gato. Bueno, no sean así. Hay mucha mujer envidiosa, ¿no, Gurú? No puedo pasar la foto entonces. ¿Por qué? Porque si subís la foto vas a generar... Me dicen gato. Sin conocer, me imagino que si me conocen. Bueno, animate, ¿qué le dirías vos, Pedro? No, eso es un prejuicio, me parece, Gurú. No hay que... La Gurú esta tiene más agachada que japonés con visita. Qué fuerte, qué fuerte ese. Completamente hipnotizada con Gurú Corneta, dice un blog especial para ella. Porfi, dice N. León. No preguntan la edad. Eso está bueno. No, no preguntan la edad. ¿Qué edad piensan que tengo? ¿Es importante saber la edad o lo importante es conservarse? Ambas dos. Bien. Si estás bien conservada y que es una edad alta, barba. Esta Gurú te despluma al avestruz a la carrera y en chancleta. Qué genio. Acá un muchacho, Nicolás Gómez, a través de Twitter, numeral cuerno pop. Lo que dice la Gurú es mentira porque los hombres hablan de las mujeres que se comen. No es que queda solo ahí. No, no, ella dijo que los hombres hablan y que las mujeres no hablamos de los hombres. No, también es mentira. Las mujeres hablan de los hombres. ¿Que nos comemos? Sí, obvio. Sí. Bueno, mirá, la Gurú lo está contando en la radio. Sin dar nombres, ¿no? Pero digo, hablan sin dar nombres, me imagino, pero hablan. Claro, lo que nosotros estamos... Yo le pregunté y comparto la respuesta de ella es que el tema es así. No va a venir una mujer y te va a decir, che, ¿sabés qué? Ponele, me lo comí a Héctor. Ah, claro. No, en todo caso te dice, uh, estuve con un flaco, punto. No te da el nombre, decís. No, 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 no. Y muchas veces, para mí, ¿eh? Y muchas veces se comieron, como dice la Gurú, a tres o cuatro y nada, ni una opinión. Chico, el que come callado come dos veces. ¿Viste? ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la frase? ¿El que come callado come dos veces? Sí. Verónica, estás sintiendo la idolatrás, me parece, a la Gurú. No, no, comparto la... Estás a punto de aplaudir. Te vi dos veces como con el gesto de querer aplaudir lo que dice. ¿Puede ser? Lo que pasa es que yo hice muchas entrevistas de este tema y las tengo muy claras. Porque me he informado. ¿Ah, dónde hiciste entrevista? ¿Qué me tiene? ¿En el canal Zonal? Dejáte de joder, Verónica. Es más, el presidente... ¿En el Chimentero? ¿En el Chimentero? No, en el Chimentero no. Dejáte de romper los huevos. Pero somos a la Norte. ¿Con el amigo fantasma de tu hijo? Dejáte de joder, Verónica. No, el fantasma es otra cosa. Eso es para los... Ahí está Dani el Taxista, te cuento, gurú. Dani el Taxista, que es tan groso que está en la apertura de Los Caligari, que cantan... Dani, larga los trabas, te dice el amigo de Los Caligari. Dani el Taxista dice que son muy parecidas, da a entender, Verónica y la gurú. Porque comen, picotean en todos lados. ¿Puede ser? Y yo como acá, como en casa, ceno varias veces, porque me da hambre. Gurú, ¿vos también picoteas en varios lados? Y sí, no hay que quedarse con hambre. Bueno. Y Verónica, ¿quién te comes vos? Y por ejemplo, hoy le entré a la tortilla del Torito, no sé, el lunes le entro a los panqueques de Hernán. Perfecto. Muy bien. Gurú, querida, no es la primera vez que vamos a charlar con vos, seguramente va a haber otra oportunidad. Te pedimos por favor que mandes la foto al WhatsApp, así la subimos para la gente que la está pidiendo. Obviamente no va a dar su Twitter, dicen que es del Twitter, ¿no? No, no, por supuesto no. No quiere dar su Twitter porque es una persona real, insisto, no es un personaje, ¿eh? No, obvio, obvio. Es más, podrías abrirte un Twitter, así, que diga, arroba, la gurú corneta, y ahí podés dar tus tips para que la gente... Es más, gurú, abrite un Twitter y escribinos desde ahí, desde el Twitter de la gurú corneta. Ok, vale. Poné ahí las fotos sin dar tu rostro, ¿no? Sin mostrar tu cara. Ok. Muy bien. Eh, quedaron todos sensibles, ¿eh? Con la gurú. Quedaron todos vibrando, me parece. Por no decir al palo. Che, eh, a las once en punto te mandamos un beso, gurú querida. Un beso, chicos, gracias. Chau, chau, chau. Generó amores y odios. Muchas mujeres también enojadas, pero ¿saben qué? Es así esto. Lo importante es no pasar inadvertido. No es que la banque a la gurú, pero, eh, quiero decir la verdad, es una persona real, no es un personaje, ¿eh? No, no. Que nos pidió salir al aire, pero que no demos su nombre porque se le prende fuego a todo. Está perfecto. Son estilos, chicos. Ahí está la gurú y también tenemos a la cocinera y también tenemos a la maestra y también tenemos a la nenita. En la vida hay que ser amplios, chicos.